Honrando el calendario católico que conmemora cada año la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el Gran Teatro Nacional iniciará sus transmisiones este Jueves Santo con la obra peruana Miss Andina, que fue ejecutada en noviembre de 2016 por la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por Fernando Valcárcel y el Coro Nacional de Perú liderado por Javier Zúnico. En Viernes Santo se transmitirá La pasión según Zamateo, una obra catalogada por los críticos como el mejor ejemplo de la música sacra. El espectáculo se realizó a sala llena en el Gran Teatro Nacional y contó con la dirección del canadiense Julian QWERTY, además de las actuaciones estelares del tenor estadounidense Aaron Sheehan y el barítono peruano Humberto Zabalaga. Fueron más de tres horas donde la audiencia vibró con este oratorio de pasión que proyectó adicionalmente imágenes de la colección de pinturas del Museo Convento San Francisco y las catacumbas. Mesías. Esta joya musical del periodo bárroco expone una selección de textos sagrados que proponen una meditación sobre el misterio de la divinidad de Jesucristo. Recuerda que si deseas disfrutar de esta gran experiencia musical, debes entrar a la página web en vivo.granteatronacional.pe en la página web.granteatronacional.pe